qué tal amigos de jay sacra chequen a más esta fat boy 2001 en muy buenas condiciones chequen su tanquecito pinturita original esta moto es importada trae 60 mil millas titulito original limpiecito no es chocada ni siniestrada trae su escape screaming eagle con su reprogramación es crimen y el trae su power commander es crimen y gol y el filtro también es crimen y gol 3 mandos adelante su defensa miren qué bonitos rines 3 horquilla totalmente cromada trae su faro de led trae su monkey bar los houses cromados puños cromados miren qué bonito asiento también en muy buenas condiciones vamos a escucharla a él les va es es de inyección los covers cromados de los calipers cromados hay bastante cromo bien bonita color negra caritas semi nuevas classic cara blanca vente por ella que no te la ganen tomamos tu motocicleta cuenta aceptamos tarjetas de crédito dios te bendiga